El chamorro se ha popularizado tanto que a veces hasta parece aburrido tropezar con él en las cartas de los restaurantes. Y es que si algo sobra en la gastronomía contemporánea es mediocridad. Y si algo escasea en forma alarmante es creatividad. Copiar es la norma, es el objetivo primigenio, es la meta. Por eso es que cuando vimos chamorro en el menú de Porfirio Soasis dijimos, otra vez chamorro. Pero cuando invadió la mesa, preso en esa campana perfumada con hoja de aguacate. Y el mesero la retiró con movimientos circulares acompasados, permitiendo al humo escapar e inundarte de aromas. Se nos armó un jacuzzi bucal, porque el bandido viene esplendoroso. Instalado sobre un charco de frijoles negros bien templados, que maridan con el adobo del chile guajillo que le chorrearon sin recato. A todo lo largo, ahí en la cocina. Es un chamorro que fue horneado lentamente por 8 horas, y al que se le añade sendo penacho de verdolaga, cilantro, cebolla, tapitas de rábano y sus cuadrotes de aguacate, para facturar texturas. La irrupción de los tenedores es básica, queda tan suave que no requieres aplicar cortes, solamente desgarra y separa largas lonchas. Y mientras lo haces, acércate una tortilla de masa fresca, con la que se fabrican en la cocina esas gordas espléndidas, en serio perfectas, para recibir las pulpas sazonadas de este chamorro delicioso. Pero ponle de todo lo que trae el plato, y hasta algo que pique y saque chispas in and out. Y es ahí cuando se te olvida que habías renegado al encontrar en carta un platillo tan popular. Marídalo, y de eso aquí sobran formas de practicarlo, con muy buenos cocteles, ovinos y destilados de todo nivel. Chamorrazo, totalmente recomendable. Estás en Gourmand. Somos la opción de periodismo gastronómico en México.